... ¿Qué opinas de Adolfo Rodríguez? ¿Saben cómo candidato a Percibe? Conozco mucho San Luis, gracias a Dios. Me parece una provincia hermosa. Como gobernador de San Luis me gusta. Yo siempre lo voté cuando se postuló. Lamento que nunca llegue a la presidencia. No sé por qué. ¿Le gusta la propuesta? Le gusta la propuesta. Es uno de los que yo confiaría. Me agarraste muy desprevenida. No, bueno, pero más o menos conoce a Adolfo Rodríguez. Sí, ella se propuso en una oportunidad. Y no sabría qué decirte. Te soy sincera. Yo quiero creer que todo que se postule va a ser para hacer una buena presidencia, sacar a este país adelante, que es la esperanza de todos, ¿no es cierto? Esperemos que podamos surgir mejor. Pero bueno, en realidad me agarraste de sorpresa. Mirá, pensándolo bien, todas las vertientes son buenas. Que llegue a hacer lo que es, ya es otra cosa. Pero sería bueno que le den la oportunidad. Que haya un cambio, digamos. Yo no sé si sería un cambio. Si no, más bien un aire fresco. Porque para hablar de cambio tenemos que hablar de forma y de fondo. Rodríguez, por lo menos, hizo algo en la provincia. Vamos a ver que si se le da la oportunidad, qué puede hacer a la Nación, ¿no? Es carispático, pero nada más. Sí, me parece buena. Sí, me parece buena, sí. Un buen candidato. Sí, es buen candidato. Sí, es buen candidato. Y yo en algún momento lo voté, ¿eh? Le gusta, digamos, su imagen, su propuesta. Sí, sí, sí. Inclusive voté al hermano yo. Alberto. Alberto, sí, sí. Porque había propuesto un plan de vivienda, creo. Pero me parece buena gente. Me parece muy bien. Es un hombre de mucho trabajo. Ha transformado esa hermosa provincia que es San Luis. Espero que llegue a la presidencia. Es una buena propuesta. Parece una buena alternativa. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Espero que tenga suerte. Es una buena alternativa. Sí, sí, es por lo menos lo que sé que la provincia la maneja bastante bien. Así que, va, por dicho, no la conozco, pero por dicho creo que es bueno, va. Ha hecho, creo que hizo una buena gobernación, él como el hermano. Está bien que no podés comparar con el resto de las provincias porque son una provincia chiquita, pero creo que hizo muy buena gobernación, por eso fue reelecto tantas veces, ¿no? Me gustaría y yo lo votaría. Como presidente de la Nación me parece bárbaro. Me parece bien. Gracias. 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 Gracias.